Por el pibinque, a la luz quichito, pero un beso conmigo, ya van el pibinque. Por el pibinque, por la mariciera, por la carretera, por la prima tanda. Por el pibinque, por la mariciera, por la carretera, por la prima tanda. Y esto va a ser, de nuevo puerto, de su pulpo. La que no conoce, la que no conoce, repinique. La que no conoce, la que no conoce, repinique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!